Mientras el departamento de Nariño lucha por la apertura de la frontera con Ecuador, el presidente de la República determinó abrir la frontera con Venezuela sin que haya un trabajo de fondo, aunque el mandatorio de los colombianos criticó al gobierno de Nicolás Maduro de aprovechar el escenario para una nueva plataforma política. Venezuela anunció este lunes la apertura de la frontera terrestre con Colombia. Luego de dos años, en medio de una disputa política y diplomática, los contenedores que bloqueaban el paso en los puentes binacionales fueron removidos. El presidente Iván Duque considera que gestos como de remover los contenedores tienen intenciones políticas. Aseguró que el gobierno venezolano busca beneficiarse con fines electorales. El primer mandatario se muestra escéptico respecto a los avances en diálogos y acciones que ha mostrado el gobierno de Nicolás Maduro, como la decisión de abrir la frontera entre Venezuela y Colombia para permitir el tránsito de peatones y vehículos de carga. Duque reiteró que se dará un proceso gradual, aunque se mostró abierto a permitir el retorno de las relaciones comerciales. Afirmó que el régimen busca beneficios electorales para los comicios que se avecinan en la República Bolivariana. Pero quiero también dejar claro que nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela. Porque estos gestos también sabemos que tienen una intencionalidad política. Sostuvo que el retorno del tránsito fronterizo no se puede atribuir al régimen, sino a las necesidades de las personas que requieren de las relaciones comerciales entre Norte de Santander y Táchira. Este triunfo no es un triunfo de ningún dictador, no es el triunfo de ningún gobierno, es el triunfo de un pueblo que clama por tener esa frontera viva abierta por el bienestar de la gente. Y es así que nosotros la entendemos y la respaldamos, no para darle aplausos políticos a nadie, sino para permitir que la gente tenga acceso a derechos y libertades a las cuales se merece tener acceso de manera permanente. Del lado colombiano, la frontera está abierta desde el pasado 2 de junio, cuando se levantaron las restricciones impuestas por medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Duque explicó que tras el retiro de los contenedores se revisará el estado de la estructura de los puentes internacionales por afectaciones que pudo provocar el peso muerto instalado, por ejemplo, en el de tienditas. Asimismo, se dispondrán de las instituciones migratorias para dar un proceso gradual y con la velocidad requerida para mantener el flujo comercial. Finalmente, el jefe de Estado resaltó los avances del Estatuto Temporal de Protección al Migrante que estableció su gobierno para regularizar la permanencia de venezolanos en Colombia hasta por 10 años. Hasta el momento hay 1.300.000 migrantes con registro para recibir la tarjeta, que será entregada antes de terminar el año y durante el primer semestre del próximo.